Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo platino, platino número 72 si no me equivoco Estamos en Life Strange Before the Storm, esta segunda, bueno, secuela de la primera parte, ahora la segunda parte oficial Va a llegar ahora, ya en pocos días, me parece que el 23 de agosto, 22 o algo así me parece que llega Y esta es una, no es que sea una continuación, que es justo antes del anterior juego O sea, justo antes de lo que ocurre en el primer juego Si no habéis jugado ni uno de los dos y tenéis pensado comprar la saga Yo os recomiendo que empecéis con este juego, ya sé que ha salido después del primero Pero yo creo que añade información al primer juego, vamos a decir, vale O sea, es como, vamos a decir, como un DLC del primero, por decirlo de una forma así, brusca, vale Entonces, en cuanto al juego, a mí me ha gustado bastante la forma en la que cuenta la historia Pero sí que la trama principal no es tan potente como puede ser la del uno Entonces, por eso os recomiendo, si vais a comprar todos, de hecho, este juego Si lo compráis en el paquete de edición especial o no sé qué Que, bueno, tenéis el unboxing en el canal que hice yo Os trae digital el primer juego O digital, o está dentro del disco No recuerdo exactamente, pero bueno La cosa es que tenéis el primer juego y este juego, vale Más el DLC de este juego O sea, tenéis toda la saga hasta ahora Tenéis en ese paquetico Así que os recomiendo bastante jugarlo No os preocupéis de las imágenes que estéis viendo de fondo Porque no hay ni un spoiler Es justo el principio del juego Me faltaba un coleccionable Justo el primer coleccionable del juego Por eso es el principio del juego Así que no hay ningún spoiler Pues nada, es un poquito mi opinión La verdad que un juego que me ha... O sea, las formas que tienen de contar las historias Me gusta bastante Me crea interés, por decirlo de alguna forma Eso sí, hay tramas que se han quedado un poco en el aire, la verdad Eso me ha dado rabia porque hay tramas que digo Ostras, ¿y qué ocurre con esto? Y de repente acaba el juego y no se dice nada de esas cosas No quiero decir nada exactamente porque si no os hago spoiler Entonces nada, los coleccionables de este juego son muy sencillitos Son estas pintadas que hay que hacer en ciertos sitios Y pues nada, ya veis ahí que es muy muy fácil Sin más, lo pintas ahí en la caravana, en la primera caravana Y listo, ya tenemos todos los trofeos del juego Ya veis Entonces nada, ya os digo Un juego bastante bastante bueno como complemento del primero Si jugáis solo a este, os vais a quedar como... No sé, sin más Entonces os recomiendo jugar a este Jugar el DLC de este Jugar al primero Y veremos ahora el segundo Por cierto, antes de nada Bueno, ya veis ahí el trofeo platino Antes de nada, que sepáis que entre el primero El Before the Storm Y el segundo Hay un DLC gratuito O un juego gratuito Como un puente gratuito, ¿vale? Que se llama Capitán Espíritu Algo así La increíble aventura de Capitán Espíritu Algo así es, me parece Así que nada Si queréis ver un poquito Si queréis saber más de él Pues simplemente vais a PS Store O a la Xbox No sé cómo se llama la Store Bueno, la Store de Xbox Y os descarguéis gratuitamente Este mía, el Capitán Espíritu El que estáis viendo ahí En pantalla Simplemente Lo grabé sin querer, ¿eh? Sin más O sea, pero ahí veis, ¿no? Es gratis Así que nada Si queréis jugarlo Ahí lo tenéis Y poquito más Si os ha gustado este platino Un like favorito Y os agradezco muchísimo Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludito a todos Y adiós